... Intercambiamos informaciones, obviamente hablamos en relación al potencial que tiene la Ciudad de Buenos Aires en relación al turismo, lo que ha significado desde hace 10 años, en esta década, la industria del turismo y cómo se ha multiplicado la actividad, los ingresos, las divisas que nos dejan, pero específicamente en relación a la ciudad vemos algunas falencias que podrían solucionarse en relación, por ejemplo, a que la ciudad promueva el turismo doméstico, es decir, que promueva como punto turístico la ciudad para el resto de las provincias, dado que la cantidad de feriados que hoy tenemos en el año que favorecen el turismo, la Ciudad de Buenos Aires muchas veces no promueve en otras provincias para que puedan venir acá y optar por la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico. Otro de los puntos, aspectos importantes también, dentro de los aproximadamente 6 millones de turistas que van a ingresar este año, y siendo la ciudad, o la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires específicamente uno de los puntos donde mayor turismo hay en relación y lo vinculado a eventos y congresos, la ciudad todavía no tiene la infraestructura necesaria para suplir una necesidad importante como es el turismo encarado desde ese aspecto. El turismo no es una prioridad para esta gestión, y debería serlo, porque eso atrae muchas divisas, atrae muchos ingresos, es una actividad, una industria limpia como se la denomina, y bueno, creo que es algo de los que tenemos que reparar hoy como candidatos, junto a Daniel Firmos, como candidatos en la ciudad, y Español, que también es candidata senadora, y Vico Montenegro, y por ahí está Vález también, es una preocupación porque indudablemente hay que, es una actividad que hay que afobrecerla, es una actividad que va creciendo en el mundo, es una actividad que genera mucho trabajo, y tendría que ser en la Ciudad de Buenos Aires una prioridad, hoy no lo es, con la gestión macrista no lo es. En realidad hicimos un repaso de los 10 años de la gestión nacional en turismo que llevamos adelante el equipo del Ministro Meyer y quienes lo acompañamos, de las cosas que hemos profundizado en general en el país, pero particularmente que han beneficiado a la ciudad, a pesar de haber podido coordinar muy poco con el gobierno de la ciudad en políticas comunes, y las cosas que hace falta profundizar para que realmente sea la actividad turística una política de Estado para la ciudad, cosa que hoy no lo es. A nivel nacional la Presidenta más de una vez lo ha manifestado el turismo como política de Estado, pero en la ciudad no se lo toma como tal. El turismo es siempre una posibilidad y una posibilidad en crecimiento en el mundo. Entonces yo digo que hay lugares donde puede haber otras actividades socioeconómicas que le ingrese más, pero en cuanto a generación de empleo siempre ocupa, si no está en el primer o segundo lugar, en cada uno de los estados de nuestro país. Entonces es muy importante darle prioridad a eso, saber lo que significa que en esta actividad el hombre es central en su desenvolvimiento. En muchas actividades empresarias ha sucedido, e industriales, que los impactos de las nuevas tecnologías han desplazado al hombre. En cambio, en nuestra actividad justamente es hasta la eficiencia, pero se necesita. Y yo creo que es algo muy importante que todos los políticos cuiden muy fuertemente eso, la sigan haciendo crecer a la actividad. ¡Gracias!